Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y hoy les haré un resumen de cómo están mis uñas en este momento después de haber hecho reparación con poligel les mostraré además que una de mis uñas está completamente como reparada no, sino hicimos una extensión con el mismo poligel y les voy a mostrar cómo está sin embargo, ya creo que es hora de cortármelas así que ustedes van a ver el antes y el después así que acompáñenme muy bien, nosotras les mostramos con Andrea de Stampin' Colombia la reparación de esta, una de mis uñas incluso van a ver un poco más en detalle que todavía se ve allí la reparación sin embargo, ya está súper larga y creo que bueno, es momento de cortarla porque además ya la grieta pues como que se abrió un poco más y siento que ya puede estar haciendo, no sé, estragos o si puedo estar rompiéndola un poco más así que voy a cortarla o voy a pues como limarla hasta ese momento como ven, una de mis uñas que es esta está mucho más bajita que las otras porque también tuve reparación sin embargo, creció todo esto y abriendo un archivador simplemente pues salió volando entonces simplemente esto pasó, fue por no tener cuidado pero lo que voy a hacer es ponerlas un poco al mismo nivel aquí resulta que también otra de mis uñas que estaba reparada es esta aquí también ustedes van a ver más en detalle la reparación sin embargo, ya se levantó y creo que ya están demasiado largas así que lo que voy a hacer es que voy a volverlas a usar de manera cuadrada y voy a hacerlo por la grieta que ustedes están viendo allí y esta, que la están viendo de esta manera es la que está completamente... es que no, se me olvida la palabra hice una extensión, o hicimos una extensión de poligel y estoy impresionada, realmente como se alcanzan a ver acá ya tengo unos centímetros de crecimiento y ha sido bastante interesante tener esta uña porque realmente se había ido muy muy bajita y para que no quedara como tan dispareja de las otras lo que decidimos fue hacer esto y realmente me ha gustado ya llevo un mes con ella y yo lo recomiendo realmente me gusta un montón súper fácil de usar ya saben que no huele nada como súper fuerte y ustedes lo pueden usar en su casa obviamente si tienen las herramientas pero bueno, estas son mis uñas en este momento vamos a hacer un gran cambio y les voy a mostrar ya ¡Tarán! estas ahora son mis uñas cuadraditas y cortitas las emparejé un poco más porque realmente estaban muy muy disparejas y bueno, no tengo miedo como de volver a las uñas cortas porque sé que crecen quiero manejar esta figura cuando estén en esta altura sin embargo cuando vayan alargándose creo que me encantó la forma así como almendrada porque me parece que además se vuelven un poco más fuertes no sé si es por lo que no tienen puntas como que no se golpean con nada creo que voy a seguir voy a hacerlas así como dejarlas así pero creo que las voy a ir redondeando ya poquitos porque sí siento que tienen mucho más firmeza recomendaría la reparación con poligel totalmente porque bueno me ayudó varios o sea muchos días incluso meses en que no se dañaran mis uñas obviamente hay daños o sea hay golpes que uno recibe aunque si mis uñas sean fuertes así las tenga como súper cuidadas obviamente no estoy exenta sí exenta de que se me rompan puede pasar sí bueno así están mis uñas y estoy muy contenta ahora como que voy a ver qué nuevos diseños salen con uñas cortas cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parecen las reparaciones que se han hecho si sus uñas si sus uñas les gusta también cuadradas o redondas bueno todo lo que quieran comentarme si quieren que también que les mande saludos en los próximos videos déjenme en los comentarios y listo aquí está mi resumen de cómo quedaron mis uñas después de tenerlas tan largas pero bueno ya tenían algunas reparaciones que quería eliminar así que les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video chao chao